Sabía que no la habían visto, por eso se las traje. Se está desinflando Peña. Es que está muy pequeña, no tengo el periódico. Treinta y ocho Peña, un candidato de los medios, no de todos, pero sí de la televisión y de una en especial. El que les habla, el que les habla, treinta y cuatro. ¿Ah, sí? La vamos a poner... Así están las cosas. Muchas gracias a todas, muchas gracias a toda la gente que está confiando en nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los mexicanos. Los voy a defraudar, eso pueden estar seguros, no voy a presionar al pueblo. Vamos a gobernar para todos los mexicanos. Lo más importante es que vamos a sacar adelante a México. Se las muestro porque a lo mejor no aparece en las noches objetivistas, ni en el milenio, ni en el cadenio, ni en la fecha. Vamos muy bien. ¡Ánimo! ¡Adiós!